Ya las tengo vistas, vámonos, pues a cantar una cancioncita. Hola, hola, buenas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Así? Por el COVID, ya las bendiga. Yo soy Alexis, les quiero cantar una canción. ¿Se ven, pero me quieren cantar una canción? Estamos grabando, no importa. ¿No? ¿Cómo es su nombre? Natalia. ¿Nathalia ahí? Karina. Karina. Jóganle pues, esta canción. No, mentira. Venga, elegidado. Venga, elegidado, en serio que ya. Esta sí, esta queda mejor. Llegar a diciembre, sigues en mi mente. Fueron seis meses y por fin volveré a verte. Llegar a febrero, yo seré el primero en darte flores como esta. Y decirte que te quiero. Puede que pase un año más una vez. ¿Se la saben? Sin saber dónde estés. Pero el amor es más fuerte. Es más fuerte. No las bendiga, que estén bien. Chao. Eso. Nueve voz. Alexis Mora. No las bendiga. Chao. Ahí me devuelvo y les devuelvo a decir. No les pide cortamos. Ahora sí. Ahora sí. Venga, ¿quién sabe la clave? ¿Quién sabe la clave esa? Uno. Dos. Estrellas. Hola, hola, mi gente. Ah, ¿de la que empezaba con nosotros? ¿Qué es eso? Está grabando otra vez.